Se robaron el club, se robaron la plata, lo que nunca pudieron preparar esa hechada. Y el servicio que hoy le goza la buena y la mala, la que lleva la sangre, la pasión millonaria. Amigos de Colombia.com, aunque lo que está atrás mío no es ningún partido de millonarios, no están celebrando el cumpleaños, sino todo lo contrario. En este momento los hichas de millonarios se cansaron de los malos resultados, se están quejando ante las directivas, ante Camacho y ante Serpa, por los malos resultados que vive el equipo hoy por hoy. Como ustedes lo ven, la hinchada no aguanta más y pide un cambio desde ahora. ¿Qué es lo que está pasando por millonarios hoy por hoy? Pues lo que pasa es que ya estamos cansados de que estén robando al equipo, estamos cansados de que vengan jugadores, que no suben la camiseta, que no conozcan la institución, la historia. Buenas tardes. No, pues hay problemas con la institución, se están robando la plata. ¿Qué es lo que está detrás de eso? No, o sea, en las contrataciones, no se están viendo las contrataciones. No sé, las directivas no se toman esto en serio, esto es un equipo grande de Colombia y la verdad están tratando esto como, millonarios como una multinacional, tratada como una tienda de barrio, nos están faltando de respeto ya durante años y la verdad las contrataciones no son de renombre para enfrentar una Copa Libertadores y un Nacional y un Santa Fe que vienen en los últimos cinco años ganando títulos y eso es lo que le hace, eso es lo que hace grande a millonarios, nada más. Los que estamos sufriendo somos honor los hinchas porque somos cada domingo, los que vamos cada domingo a la cancha, los que estamos siempre presentes y ya estamos cansados de los malos resultados, tanto administrativos como deportivos, cómo es posible que se vaya el técnico un día para otro y acá lo dejen ir, o sea, que no haya una cláusula por lo menos que le diga, tiene que tener palabra y cumplir su contrato, no, no hay nada de esto, acá lo manejan dos personas que se comen toda la plata y se cagan en toda la hinchada y no les importa nada más. Sí, hicimos un cambio, una reestructuración interna de millonarios, necesitamos una dirigencia que sienta realmente el equipo y que realmente invierta, que necesitamos es que inviertan y que no traten esto como un equipo de la B porque los refuerzos son prácticamente un equipo de la B, esos refuerzos no son de renombre. No, cambio, cambio de directivos. Completamente todos. Sí, fuera Serpa, fuera Camacho, fuera todos. Eso es lo que exigen a hinchar. Sí, contrataciones a nivel. Nosotros sí quisiéramos que como hinchas nos escucharan, como la pasión la movemos nosotros, nosotros somos los que estamos acá, nosotros somos los que queremos de verdad al equipo y queremos que salga adelante, entonces esperamos que por lo menos nos escuchen, que vendan, si no quieren invertir, si quieren dejar de perder plata, si están mamados de vernos acá jodiendoles la vida, que estarlos puteando, pues vendan y que se vayan y que dejen que invierta otra gente que sí quiere invertir y que sí quiere ver a millonarios, volver a hacer lo que quiere a millonarios. Que se vayan todos, que uno solo, que se vayan todos, que uno solo, que se vayan todos.